Yo este, estoy jugando Arkane Asen, la verdad, después de 300 años Yo le estoy intentando hacer Revit a Misty Mountains Buah, Misty Mountains, sinceramente, nunca lo he visto entero Solamente sé que es full lento en el inicio y que tiene pues duales, de ahí no sé nada ¿Que tiene qué? Duales, duales Ah, sí O sea, el inicio es como lo más difícil del nivel, pero sí tiene partes que son un poco sida Pensándolo bien ahora, que se te escucha bien, creo que lo voy a bajar al Discord, fuera broma Ah, bien Sí, porque imagino que antes lo ponías alto porque no me escuchabas una verga Claro, exacto A ver, habla Hola Vale, a ver, espérate, lo pruebo, lo pruebo Me escuchas, ahí voy hablando No, te escucho bastante bien, sino que yo lo voy a bajar una vez A ver, habla Hola A ver, en 100 A ver, espérate ¿Qué? Voy A ver, habla Hola Vale, yo creo que te dejo en 110 Drop Creo que llegó al drop A ver A ver, habla A ver, si puedo Espérate, espérate, termino el drop Nada, sí, te escucho bien Quiero pasar Merken a Send una vez No sé por qué se me van los FPS del GD, no entiendo Espera, espera, espera Vale Duales A ver A ver GG, vamos, bien, que buena, me lo pasé, what the fuck, tan rápido, si, que buena, que buena es bro, vamos, y, no me lo puedo creer, me fluje, me fluje, me fluje todas las duales, lol, no, llevo jugándolo una hora y poco más, hola youtube, hola youtube, hola facebook,